En Venezuela lo que está ocurriendo en este momento, más que una crisis económica, es el mismo libreto que pusieron en práctica en Libia, en Egipto, en Irak y en Irán, recientemente en Siria y últimamente en Ucrania. Es una guerra de baja intensidad con acciones violentas para generar un caos dentro de cada uno de nuestros países. Ese libreto implica llamadas de auxilio internacional para quienes están generando el caos y implica también el rebote en los medios internacionales, para que los medios internacionales le den mucho mayor audiencia y magnifiquen la situación que está ocurriendo en Caracas o que ocurrió en Siria o que ocurrió recientemente en Ucrania. Las embajadas de los Estados Unidos presionan a las otras misiones diplomáticas extranjeras para que contribuyan a desfigurar los hechos que están ocurriendo en Venezuela. Llamen al cese de la represión, llamen a la libertad de los detenidos y llamen al diálogo. Es un proceso de convencimiento a la comunidad internacional para que la situación se vea horrible, se vea de manera alarmante y hasta se plantee la posibilidad de una posible intervención de terceros para resolver la situación. Es un cuadro que en Venezuela se ha producido hasta ahora tres veces. Se produjo no solamente con el golpe de Estado y el paro petrolero que hubo en Venezuela en el año 2002, sino que se produjo también a finales del 2003 y en el 2005. Sí hay realmente en Venezuela una situación económica complicada. Todo proceso de cambios implica la transformación de la economía, sobre todo de cambios para ofrecer una sociedad alternativa. Pero realmente no es solamente la situación económica. Es un libreto, como decía, que ya se ha puesto en práctica en Venezuela y que lo conocemos desde hace mucho tiempo. El país lo conoce, los venezolanos lo conocen, la ciudadanía lo conoce y evidentemente el gobierno venezolano lo conoce. Por eso tenemos la absoluta seguridad de que tal como fue vencido en otras oportunidades, de nuevo va a ser derrotado, no solo por el gobierno, va a ser derrotado por los ciudadanos que se dan cuenta de dónde viene la violencia, quién genera la violencia y qué propósitos tiene la violencia. Porque lo que ocurre simplemente es que en Venezuela, de 18 elecciones que se han hecho en los últimos 14 años, la oposición ha perdido 17 y últimamente ha perdido esta oposición que está generando estos hechos, ha perdido las últimas tres elecciones. Perdió las elecciones Capriles frente a Chávez, Capriles frente a Maduro y finalmente con una dimensión de casi un millón de votos, la pérdida de las elecciones municipales enfrentando la oposición al presidente Maduro. Estos hechos, evidentemente, generan una situación de definición del país hacia un proceso que es distinto al que quiere la oposición, al que quiere esta oposición. Y la oposición no ha tenido otro remedio que desbordarse, que buscar otros caminos distintos a los electorales, distintos a los democráticos, distintos a los pacíficos para abordar con un esquema, con una minuta que ya ha sido puesta en práctica como un libreto en otros países por parte de los Estados Unidos para tratar de desmontar un gobierno democrático, pacífico y un gobierno absolutamente legítimo en Venezuela. ¡Gracias!